La vuelta a la cucha de las batallas Mueve el bolso, gracias al miedo Y desde el polvo, ponte de pie, vamos al juego Y la presión se exhibe Y es que en fin, en fin, en fin La buena es con todo, te acompaña la suerte ¡Está bien, amigas! 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 No estás solo, llegas aquí para pichar y no tienes todo Ahora se cerca, es el momento Pasa marcar a batalla y a la presión Y la presión se siente y espera en ti, tu crente Y ahora vamos por todo, te acompaña la fuente Dame, 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 Dios te acerque Cos this is kind of tough ¡Suscríbete al canal!